¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Álvaro Morata y Alice Campello. La verdad que aunque Javier de Hoyo está diciendo que ha hablado con él, que le ha dicho que no hay infidelidad, a ver, uno habla con el protagonista, el protagonista nunca te va a decir realmente lo que hay bajo ningún concepto, exactamente cuáles son los motivos de una ruptura. Evidentemente todo queda en la intimidad como es lógico y normal, ¿no? Yo no digo que no le haya dicho la verdad a lo mejor al 80%, pero siempre queda algo que nunca te van a decir o que van a adornar. Pero esto no pasa con Álvaro Morata, esto pasa con todos los famosos e incluso con todas las personas que a lo mejor te cuentan algo de forma anónima, cualquier persona que conozcamos, ¿no? Con lo cual tampoco me lo creo a pie juntilla. De hecho, Alexia Riba ha estado comentando que lo primero que hizo fue hacer vida de soltero, nada más que se separó y emitió su comunicado y salir de fiesta con los amigos. Evidentemente estaría deseando decatar a otra chica o algo así. ¿Esto qué significa? Que ha sido infiel. No tiene por qué, pero evidentemente él, que es el que, digamos, dio el paso de cortar la relación, es el que estaría deseando estar con otra porque si no, no se entiende, ¿no? La verdad que es una pena, ¿no? Porque son ocho años de estar juntos, de matrimonio e incluso de tener cuatro hijos, vamos, a hijos cada dos años, o sea, es increíble. Y que, bueno, se supone que son por temas laborales, en el plan, o entiendo, ¿no? Que él quizás ahora que se ha ido de Madrid y ha fichado por el Milan, pues eso haga que la vida sea más complicada. Los hijos me imagino que estarían bien afincados en Madrid y ahora tienen que estar separados porque entiendo que irse ahora a otro país en el cual no sabemos si va a estar un año o dos años, aprender italiano, alejarse de los amigos, los niños, que, hombre, los más pequeños a lo mejor, pero los más grandes que ya estén en el colegio y tal, les va a costar separarse de los amigos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha pasado en Vamos a Ver. Está nuestra compañera, Alexia Rivas, en Cádiz, de vacaciones, pero ella siempre tiene información. Alexia, buenas tardes. Tienes datos, creo, de lo que ha hecho Álvaro Morata en los últimos días, ¿no? Sí, buenas tardes a todos, que estáis muy guapos, ¿eh? Que os he hecho mucho de menos. Tú también, monita. A ver cuándo vienes ya, que llevas ya bastante vacaciones, ¿eh? Estoy ahí, quizá, dándolo todo, dándolo todo. Pero bueno, dejadla, que esté descansando, dejadla más tiempo allí. Claro, ¿no? Cuéntanos. Yo es que igual hay veces que me gusta cómo comenta, pero algunas otras veces, no sé, es como que comenta de una forma un poco despectiva y una forma tan mala que a veces no me mola, ¿eh? Os cuento la información que me parece muy significativa. A mí me sorprendió, pero a su vez hizo como que las piezas del puzzle encajaran. El martes pasado de madrugada, la noche del martes al miércoles, Morata se encuentra en Marbella y acude a la discoteca que más de moda está ahora en Marbella y lo hace a las 3 de la mañana. Claro, allí se encuentra muchísima gente y le ven llegar a esa hora. ¿Qué es lo que pide él? Dice, dadme un reservado, le dice a los encargados de la discoteca, dadme un reservado absolutamente privado y allí yo quiero estar con la gente que a mí me apetezca estar. Yo dejo pasar a algunas personas, a otras no las dejo pasar. Y lo que pasa en ese reservado es que él confirma a esa gente que está ahí que su matrimonio está roto, que está en trámites de separación. A mí esta información me llega antes de que todo estalle. Me llega el miércoles pasado, que es lo que pasa, que claro, todo hay que contrastarlo, más una noticia así, pero cuando el domingo salta todo y ellos lo confirman, digo, madre mía, que lo que me cuentan este miércoles ya empieza a cobrar todo el sentido. Alexia, ¿qué más datos les daba él sobre esa ruptura? Lo curioso, que son las imágenes que estamos viendo y que es lo que a mí me llama la atención, es que hasta hace poquitas semanas, que fue cuando ganó la Eurocopa, era un mes y pico, ¿no? Estaban besándose con una ilusión terrible, o sea, lo estamos viendo. Y además me llama la atención porque de los que más salieron disfrutando y al ser el capitán fue Álvaro Morata y es que me acuerdo, o sea, no he tenido que ver estas imágenes a posteriori porque recuerdo haberla visto en directo y me acordaba y yo digo, pero con la que se estaba besando era la mujer, ¿no? O era otra, no, no, era la mujer, claro, era la mujer, Alicia Campello, pero bueno, parece ser que ha habido en los últimos meses muchas discusiones y según parece, él ya no quería discutir más delante de los hijos porque al final eso afecta, tal y cual. Bueno, yo no creo que cuando dos personas se quieren intentan superarlo siempre. Por parte de ella parece ser que está como la puerta abierta para volver, pero por parte de él parece ser que está zanjado según Javier de Hoyo, que ha hablado directamente con Álvaro. ¿Les contaba quién lo había dejado, los motivos? Pues mira, muy significativo que Morata se mostraba muy dolido, se mostraba triste, era como una actitud, no sé si llamarla tanto como de despecho, pero sí de estar dolido y de bueno de confirmar, porque tú no vas confirmando en una discoteca a la gente si no es algo muy meditado y muy seguro que tu matrimonio está roto o se está rompiendo, que todo se está yendo al garete hablando mal. Y bueno, por lo que me cuentan esa noche, él intentó pues desinhibirse, se lo pasó muy bien, disfrutó absolutamente de todo lo que la noche Marbelli le ofrecía, bebía pues lo que allí le pusieron sin ningún pudor. Y sorprendía mucho también me dijeron porque él no suele salir de fiesta, que lo comentaba antes. A ver, yo lo que os digo, si lo ha hecho bien y primero se ha separado, se ha oficializado y lo ha hecho a posteriori, yo es que no tengo nada que comentar, la verdad. Es que tanto por él como por ella, ¿no? Si ya están solteros, digámoslo así, es que está haciendo la vida de solteros. No, es que no ha esperado. Bueno, pero es que a lo mejor ya un mes amargado, se ha terminado la relación y ha dicho pues salgo ya. Insisto, mientras que no le haya sido infiel hace un mes, dos meses, tres meses, dentro de la relación, yo es que no tengo nada que decir. Incluso, es que Morata estaba muy desinhibido y eso sorprendió un montón porque él no suele salir nunca de fiesta. Pero una pregunta, entiendo que cuando dices que está dolido y des... Él no suele salir de fiesta porque es un padre de cuatro hijos con una mujer. Si está soltero, necesita salir de fiesta. No sé, es lo típico, ¿no? ...es porque le ha dejado ella. Claro, lo que me cuentan las personas que pudieron hablar con él esa noche es que él, a pesar de decir que su matrimonio estaba roto, lo hacía de una forma sin alegría. O sea, no lo decía como me he quitado algo de encima, no lo decía con aires de liberación, lo decía con aires de tristeza. De, jolín, mira lo que me está pasando, esta noche necesito ahogar penas. Pero Alexia, a mí me parece que no inválida el hecho, por ejemplo, de que... Pero es que, o sea, es que es lógico, o sea, lo que está, en tal caso está diciendo presuntamente Álvaro Morata es que es lógico, ¿no? Claro que quiere ahogar penas, uno... Tampoco creo que sea una situación como para estar dando botes, ¿no? Entonces necesitaba salir, ¿no? Que insisto, si lo hubiera hecho a Liz Campello, estaría diciendo yo lo mismo. O sea, es que es así. Fuera ella, como estás relatando tú, quien dejara la relación, si se ha enterado de algo que ha sido el detonante y él ahora esté incómodo a lo mejor porque, diga lo que decía antes, ¿por qué no ha luchado por la relación, por esto? Podríamos hablarlo porque es que, claro, es todo muy rápido. Yo, Marisas, yo creo que sí. A mí si me preguntáis y por lo que he podido hablar un poco estos días, yo creo que ha sido a Liz. Creo que por Álvaro hubieran continuado la relación. Esa noche él estaba muy triste y yo creo que a Liz se ha tenido que... Sí, bueno, esto es lo que ha dicho Javier de Ollo y lo sabe perfectamente a Liz y Arriba porque ya lo habría visto en el vídeo hablar con él. Ella sabemos que es la que quiere continuar y es él el que dio el paso ya definitivo de hasta aquí llegamos. O ha tenido que decir hasta aquí o ha tenido que haber algo que a Liz, porque a Liz si la veis en sus comunicados, si la ve una persona que está tranquila, que no le echa nada en cara a Álvaro, que no tiene ni un ápice de dolor o como de resentimiento cuando acaba de romper una relación. Es que ha querido ser lo más políticamente correcta para quedar bien con él y dejar la puerta entreabierta a volver. También es verdad que no va a dejar de ser el padre de su hijo, muy complicadas situaciones. Suso. Analizando ahora mismo las informaciones que está aportando Alexia, que viene muy bien porque amplía el abanico, a mí sigue sin cuadrarme que haya una tercera persona y que una persona vaya diciendo... Yo lo que creo y también por lo que me comentaron esa noche es que él, a pesar de que puede haber cometido errores, no se esperaba que a Liz se dijera hasta aquí. Y él sí que esperaba que a Liz se continuara la relación como la habían llevado hasta este momento. Y esa noche, ya os digo, aunque estuviera triste, porque si nos ponemos así también decimos, si yo estoy triste no salgo de fiesta, no estoy en un reservado con toda la gente que me apetece y no estoy haciendo lo que me haga. Y contando a todo el mundo, nos hemos separado y ya soy un hombre libre, quiero ahogar mis penas. No, pero la verdad es que yo... A ver, uno a uno, por favor, que si no Alexia no se va a enterar. Sobre esa noche, Alexia, a mí me dicen que él, aparte de decir que se ha separado y que su historia de amor ha terminado, también comenta en un momento dado que es una crisis que viene de antes, que quizá se fragua o se... Claro. Se acentúa quizá más en los últimos días, las últimas semanas. Se hace más grave durante el periodo de la Eurocopa, pero también dice que ahora es ella quien quiere volver y que él no. A mí me dicen que él comenta eso. Ah, pues a mí, en lo referente a esa noche sí que me dicen que las palabras textuales, mi matrimonio está en trámites de romperse, estamos inmersos ya en la separación, y que él tenía una actitud como de absolutamente ahogar penas, tristeza, en ningún momento, a la gente por lo menos con la que yo he podido hablar y la información que tengo, dijo que Alexia quisiera volver. Que se lo haya podido decir a otras personas, puede haberse lo dicho, pero yo la información que tengo es que él esa noche no se dejó nada por hacer en el sentido de divertirse y de disfrutar de la noche marbellí. Yo es que de verdad, lo dejamos por aquí porque no tengo mucho más que comentar, es decir, al final se supone que lo ha hecho bien, por ahora no tenemos infidelidad. Que Alice Campello, desde que han emitido el comunicado, o Álvaro Morata en este caso, que es el ejemplo que está poniendo, no es un ejemplo, es la realidad según ella, que ha estado de fiesta por Marbella para ahogar pena, e incluso aunque se hubiera ido con una chica, es que ya está separado, ya lo ha hecho bien. La cuestioné, si hace un mes lo hizo también y estaban juntos, ya no. No, evidentemente estamos hablando de infidelidad, pero si lo ha hecho esta semana, este fin de semana, es que ya estaban separados en trámite, está bien hecho. Es que no tengo nada más que decir, pero por parte de él y por parte de ella, pueden salir ya con quien quiera y listo, es que no hay más. En fin, mi gente, seguiré contando un poquito la última hora, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.